¡Hey! ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Yo soy Adán Ortiz y aquí vamos a empezar con un video nuevo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están? Y fue una canción excelente y yo me encuentro muy bien, demasiado emocionado porque en esta canción les traigo un nuevo tutorial, una cumbia titulada El Embrujo en la versión de Américo, ¿ok? Así que bueno, vámonos rapidísimo a la canción. Ok, Ana, ya estamos aquí en el teclado, entonces vamos a empezar con esta canción que se va a encontrar en la tonalidad de Re menor, ¿ok? Esta canción yo la toco en Re menor, muchos la tocan en Do menor, pero bueno, yo la he visto demasiado en Re, así que yo se la voy a enseñar en Re menor. De todas formas, transportar la canción está muy sencillo. Si alguno de ustedes no sabe cómo, me puede dejar aquí abajito en la cajita de los comentarios que quieren un video de cómo transportar una canción y con muchísimo gusto lo vamos a hacer, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Voy a tocar esta canción a un ritmo de 97 a fines de este tutorial, ¿ok? Para que sea un poco lento. Ya saben, yo lo toco primero y después se lo voy explicando paso por paso a ustedes. Así que bueno, vámonos rápidamente y empieza más o menos así. ¡Gracias! 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 Ok, esta va a ser la parte del intro y el mambo va a ser así de una vez lo voy a tocar y ya ustedes le dan para atrás al video, ¿ok? El mambo es así. Ok, así es el mambo. Entonces vamos a empezar rápidamente con la parte del intro. Como les acabo de decir, está en la tonalidad de re menor y aquí vamos a estar trabajando toda la canción con ligados que van a ser así. Básicamente va a ser sobre el acorde de re menor, ¿ok? Vamos a ligar lo que vendría siendo re y fa, sol, perdón, mi y sol, fa y la, haciendo esto. La primera parte, ¿ok? Re y fa, mi y sol, fa y la. Y vamos a contestar haciendo un ligado con la y re. ¿Sí? Y repetimos los ligados de acá arriba, otra vez. Otra vez. Y aquí nos vamos a quedar y vamos a ligar re con fa para hacer esto. Ok, otra vez. Sí, esta va a ser la primera parte y como se dan cuenta, todo está sobre el acorde de re menor y su primera inversión. O sea, el tono natural va a ser este y su inversión va a ser esta. Así que no hay pierda, son las únicas teclas que se van a ocupar y todas van a ser formando el acorde de re menor. Así y así, ¿ok? Última vez sería así. Y de ahí nos vamos a ir al acorde de sol menor, ¿ok? Y de igual forma vamos a ligar todo y vamos a ocupar la posición natural y su primera inversión, que creo que es como se llama. Entonces, será así. Aquí vamos a ligar lo que vendría siendo sol y la sostenido, la y do y terminar con la sostenido y re, ¿ok? Y vamos a contestar con re y sol. Ok, recuerden sol con la sostenido, la con do, la sostenido y re. Y contestamos con re y sol. De aquí nos vamos a pasar ahora a do mayor. Y de aquí vamos a ocupar lo que vendría siendo mi y sol, fa y la, y sol y la sostenido. Y para contestar vamos a ocupar lo que es do y mi, ¿ok? Entonces sería así. Sí, nuestro final va a ser mi y sol y do y mi. Ok, y de ahí lo que vamos a hacer es, a ver. Ok, aquí vamos a hacer tonos unísonos. ¿Qué significa unísono? Que es de un solo tono, pero en diferente octava, que va a ser la sostenido y la, haciendo esta. Sí, otra vez. Cuando estemos haciendo esto ya estamos en el tono de la mayor, ¿ok? Entonces es así. Aquí hay una opción. Uno es que lo hagamos como la que acabo de decir, unísono. Y lo otro, este termina haciendo una segunda octavada en el último toque. Haciendo esto, ligando do sostenido y la. O sea, me refiero a esto. Y así ya jugamos un poquito con la estructura de la canción. Ya va a quedar opcional, ¿ok? Entonces vamos a recapitular. Y quedamos que va a quedar así. ¡Suscríbete al canal! Ok, eso va a ser parte de nuestro intro Este, de ahí, pues para dar la entrada Yo hago esto, que es así Ok, este, ya lo pueden cambiar O hacerlo de otra forma, ok Yo se la voy a pasar como yo lo hago Hago de la sostenido, bajo Sí, de aquí bajo la sostenido, la, sol y fa Regreso a la Sol Fa Mi y resuelvo a re Ok, re La, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re Ok, esa es la entrada que yo doy al vocalista en esa parte Este intro se va a repetir en dos ocasiones de la misma manera Y queda opcional, como bien les acabo de decir Que la primera parte lo hagamos así Y la segunda parte contestamos con un acordeón Nada más, hay que tener en cuenta que no es la misma intención Tocar con el acordeón Que con los metales Un, un, un simple hecho Que yo les puedo pasar que es como un, un tip Si se dan cuenta, se oye un poco mejor O al menos a mí me gusta más hacerle así al acordeón Perdón Bueno, algo así Ok Y las trompetas las hago un poco más lisas ¿Sí? Entonces ya va a depender de qué instrumento querramos trabajar Lo único que sí sería bueno es respetar o cambiar la intención Que se le quiera dar con cada instrumento Entonces ahí nos vamos a ir con el mambo ¿Sí? Este... Igual, el mambo va a estar en re menor y la Ahorita ya les paso los tonos de la letra Entonces el mambo es así ¿Sí? Vamos a comenzar con fa y re ¿Sí? Haciendo esta figura Y de aquí nos vamos a ir a la ¿Sí? Otra vez Fa, re, fa, re, fa, re, fa, re, la Y vamos a hacer la, sol, la Ok, otra vez Fa, re, fa, re, fa, re, fa, re, la, sol, la La, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la Fa, re, fa Otra vez Ok, si se dan cuenta Se repite en dos ocasiones el mambo La parte baja La parte alta yo la hago así Si se dan cuenta Estamos ligando las mismas teclas que vendría siendo re y fa Y sol y la ¿Sale? Esta es la primera parte para el acorde de re menor Y para la hago esto Voy a ligar mi y la y mi y sol ¿Ok? Esto haciéndolo así ¿Ok? Va de nuevo ¿Sí? Y de aquí sigue la segunda parte Y aquí este lo que nosotros podemos hacer es que podemos jugar un 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 poco con el ritmo Por ejemplo haciéndolo así ¿Y otra vez? ¿Otra vez? ¿Ok? Y acaba haciendo los cortes sobre sobre re ¿Sí? Yo lo acabo así Es eso Y ahora en cuanto a los tonos de la canción terminando el intro Va a ser así Aquí entra el otro ¿Ok? Estamos en re Sol menor Es un círculo de cuartas De ahí nos vamos a do De aquí nos iríamos a fa Vamos a la Y esto se va a repetir en dos ocasiones Ahora lo que vamos a hacer es irnos rápidamente a la parte del coro ¿Ok? Es igual De hecho es igual A ver este no es cierto Lo estoy engañando un poco En el coro lo que vamos a hacer es irnos rápidamente a la parte del coro Si es así Díjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Te mata Soy feliz No, no rompaste Sangre con usted Y otra vez Si es así Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No, no rompaste Ser tu mujer Quédate por siempre Junto a mí ¿Ok? Bueno Ahí más o menos es así El coro es donde va a cambiar Pero bueno Ya vieron cómo está este rollo Para que ustedes le pongan pausa al video Y lo regresen las veces necesarias Así que bueno Los adornos igual Este Si es así En fa Déjalo ahí ¿Se dan cuenta? Son los mismos llegados del intro Si es así Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Y es eso Básicamente Ese es el tutorial Yo espero que te haya quedado todo claro Y si no Quéjate aquí abajito En la cajita de los comentarios Ok mal Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Si es así Regálame un like Escríbeme algo aquí en los comentarios Diciendo que te pareció la canción No te olvides de visitar también la página de Facebook Y también al Instagram Para que también vayas a ver otro tipo de contenido Que pues tengo ahí ¿Se le vale? Así que bueno Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Regálame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De todo lo que estaré subiendo Así que bueno Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la próxima banda Bye